El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo. El sistema frontal número 46 se exhibe desde el noreste del Golfo de México hasta el oriente del país. En combinación con aire cálido y húmedo, provocarán tormentas muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas en el noreste, oriente, centro y sureste del país, además de rachas de viento superiores a 50 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Los sistemas mencionados ocasionarán tormentas muy fuertes con granizadas en Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Tormentas fuertes en Tamaulipas, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tabasco. Tormentas fuertes y posible granizo en la zona metropolitana del Valle de México. Y lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Coahuila, Zacatecas, Querétaro, Guerrero y Campeche. ¡Gracias!